El Huawei Watch Fit 3 ofrece más que un nuevo diseño. Te mostramos los detalles que marcan la diferencia con el Huawei Watch Fit 2. El diseño es lo primero que salta a la vista. Lo que más me gusta es que tiene el marco y la hebilla de aluminio, a diferencia de la versión anterior que los tiene en polímero. El Huawei Watch Fit 3 es más delgado con un milímetro menos de grosor. Las correas no son compatibles con las del Huawei Watch Fit 2. La corona giratoria, además de ser un detalle hermoso, está fabricada en aluminio y facilita el uso del reloj. Te ayuda a deslizarte en los menús o para acercar y alejar la imagen. Además, puedes acceder al modo multitarea, del que hablaremos más tarde. La pantalla cuadrada brinda una mejor visualización porque es más grande, pero también porque tiene una mayor resolución y profundidad de color. La pantalla de frecuencia cardíaca es mucho más intuitiva y se pueden leer los datos en tiempo real con mayor facilidad. El monitoreo de signos vitales es más preciso aun cuando hacemos ejercicio, gracias a las mejoras en sensores y algoritmos. Esta app de Huawei Watch Fit 3 te ayudará a gestionar tus metas si quieres ganar masa muscular o bajar de peso. Esta app monitorea las calorías en tu cuerpo según los alimentos que has consumido y la actividad física que has hecho, y no está disponible en el Fit 2. El modo de reposo se activa automáticamente cuando estás durmiendo y se desactiva al despertar. Podrás revisar tus datos de sueño directamente en el Watch Fit 3, mientras que en el Fit 2 deberás revisarlo en la app. Puedes instalar apps en tu Huawei Watch Fit 3 desde la aplicación de salud. Entra a App Gallery y selecciona la que desees. Tienes opciones como calculadora, mapa, control para Spotify, agenda y muchas más. Pulsa la corona giratoria dos veces para abrir el gestor multitarea. Elige la aplicación que quieras retomar o cierra aquellas que no estás usando. Es muy útil cuando quieres contestar llamadas sin detener tu rutina de ejercicio u otras apps. En cuanto a la batería, el Huawei Watch Fit 3 es más confiable y entrega hasta 7 días con uso habitual. Un día más que el Watch Fit 2. Si llegaste hasta aquí no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!